Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si apoyas a Miguel Alacran Berchel dale like a este video si apoyas al mexicano Miguel Berchel llegamos al día más esperado en este video voy a darte los canales, los horarios y donde ver la pelea de Miguel Berchel vs. Eremia amigo noticias tremenda pelea la que se viene estamos hablando por el peso pluma se va a dar el día sábado 26 de marzo de este año 2022 que primeramente voy a darles los horarios ya de México Centroamérica que va a comenzar la pelea estelar de Berchel vs. Eremia comenzará a las 9 pm para México Centroamérica para Panamá, Colombia, Perú, Ecuador 10 pm si estamos hablando de Estados Unidos, Venezuela, Bolivia 11 pm Argentina, Chile, Uruguay comenzará a las 12 pm en España 3 de la madrugada ya del día siguiente muchos me dicen que a donde van a transmitir esta pelea estamos hablando de Miguel Berchel vs. Eremia ok amigos noticias lo pasarán para toda Latinoamérica de lo ancho y lo largo por la señal de Spien, Spien 2 o Spien Deportes también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de Youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad déjenme saber en acá en los comentarios a que peleador estás apoyando de que ciudad o de que país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante les tendré más información al respecto estamos hablando sobre horarios, canales y donde ver todas las peleas que se vienen este mes de marzo de este año 2022 bueno amigos noticias esta la información que yo les tengo por el momento yo soy Entérate con Víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo chau